No, vean, este es el perdón No, mande Quiero cantar ahí a la gente un corrido al centenar Vean nomás, pelada, que chulada, la neta ¿Por qué, güey? No, lo manda, viejo Llegas en unos 10 minutos, entre 10 y 15 minutos En un jet ski, entre 5 y 10 minutos Aquí le comento a mis hermanos, a mis amigos Que el sol está por meterse Que si nos vamos a las dunas ¡Cámonos por las dunas, chavalones! ¡Hace hecho mi socio, mi gran amigo! ¡Me sacó de la pobreza, se fue el mentado marquito! Le va, pues ya estamos aquí en las dunas Llegué, pegué un entre ¡Qué onda, discúlpenos! ¡Discúlpenos! Le digo, no puede Le va, hice tanto de madre que los moples Están al rojo vivo, ¿sí ven? De lo caliente ¡No, no puede ¡No, no puede ¡No, no puede ¡No puede